escúchame, si te vende si, si te vende si te vende, si te vende, yo lo veo que guapada de sitio nada, no se si debería comentar esto por aquí pero bueno, lo comento los torneos los torneos de Vampire se ha ocurrido el rumor de que no se iban a hacer más etc, etc, eso es mentira vale, simplemente se seguirán haciendo lo que pasa que aquí somos todos voluntarios, tenemos o estamos ocupados y lo hacemos siempre con muchísimas ganas pero cuando podemos claro, claro, claro o sea que seguramente se harán más, vale, es que estar atentos que en el Vampire se seguirán haciendo y creo efectivamente ha empezado el combate ya, así que vamos a pasar a comentarlo Murcia contra Alicante wow madre mía wow, wow wow increíble ese río blanco bonache que vuelve a hacer la trama increíble el set down B ha sido brutal el público tiene que venir porque esta es una partida el público está acumulándose aquí porque es que es increíble las partidas de bonache yo ya siempre lo digo son las más divertidas de los torneos es lo mejor el clas cuido se la devuelve con otro shuruken shuruken pelea de aquí de movimientos letales down B intentan conectar ambos jugadores intenta entrar con Naira útil, flojo no sé si se llamará así útil, flojo útil, suave si down B no va a conectar el super hadouken que sigo sin saber cómo se llama sorry bien ah no si pero es que tiene un nombre el naranja tiene otro nombre más complicado oh que líder down B muy buena por parte de Gómez oh se da presión con los oh casi se lo lleva di ahí perfecta por parte de bonache que le permite salvarse otro super hadouken para meter presión que consigue conectar el F-teal creo que era ese ya no me acuerdo si no me sale un ataque oh se lo lleva directamente a la cara el super hadouken le ha pasado por delante y ha dicho yo voy de cara increíble la agresividad de Gómez le ha dado la primera victoria bastante frenética increíble al final ha terminado remontando si 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 muy bien hecho esa agresividad por parte de Gómez le ha ido muy bien aunque si es cierto voy a decir una cosa que ahí bonache ha tenido un par de fallos de que no ha conectado ciertos ataques que él iba a meter y ha metido pues más en vez de hacer un sobre u ha hecho un par de fallos que he visto has tirado burla bonache de primera focus a dire no llega a conectar con el golpe fuerte era dire ese creo si si es el dire nair no conecta el down B corta ese side B con el super canaduke muy bien baja con fire bastante seguro otro focus wow primera vida que se vuelve a llevar Gómez es counter de Riu que no 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 Gracias.